Hola, Vivers, ¿qué tal? Soy Elena, soy la profesora de Geografía de España y hoy os voy a explicar el examen de la prueba de la EBAU de junio de 2022 de Geografía de España. Vamos a ver que lo tenemos colgado en la página web de Luis Vives. Nos vamos a Recursos. Dentro de Recursos pinchamos en Exámenes resueltos. Y de ahí vamos a Exámenes resueltos de Selectividad EBAU junio 2022, Geografía de España. Bueno, el examen sigue la misma estructura que en años anteriores. Han quitado lo de opción A y opción B y nos ponen las ocho preguntas, esta vez con A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Y podemos escoger las cuatro que queramos indistintamente de la supuesta opción, aunque eso ya se ha eliminado. ¿De acuerdo? La estructura sigue también siendo igual en el sentido de que preguntan un tema, definición, un mapa de España con algún práctico referido a él y luego o bien un apartado, una opción, por así decirlo, tendría un gráfico y bien la otra opción tendría el paisaje. Pero bueno, eso como siempre yo creo que algunos ya lo conoceréis. Vamos a empezar entonces el que ha tenido lugar en junio de 2022 y vemos que la primera pregunta, la A1, es el tema de las costas peninsulares españolas. Y nos dice aquí, desarrolla de manera sintética, es decir, resumida, el tema propuesto atendiendo a los siguientes apartados. Localización y características de la costa atlántica peninsular y la localización y características de la costa mediterránea peninsular. Podemos abordar este tema de dos maneras. Yo lo he hecho primero dando unas definiciones básicas de lo que voy a explicar o de lo que podemos encontrar en ambas costas, como cabos, golfos, bahías, playas, acantilados, rías, rasas, marismas, flechas litorales, albuferas y deltas. Y luego ya he dividido las costas en la costa atlántica y la mediterránea, citando estas definiciones anteriores, donde se encuentra cada cosa dependiendo de la costa. Podemos hacerlo así o bien explicar desde un principio, por un lado, la costa atlántica y cuando, por ejemplo, tengamos que hablar de que la costa atlántica posee rasas, tengo que explicar lo que son las rasas, acantilados, explico lo que son acantilados, cuevas, explico lo que son las cuevas, etc. Y así luego también con la costa mediterránea y así pues vamos intercalando la explicación de la costa con la definición en sí, porque no me sirve de nada decir, pues posee rasas, acantilados, cuevas marinas, arcos marinos y farallones, ¿vale? Pero que es cada cosa, ¿vale? El examinador tiene que saber que manejáis cierto vocabulario. Entonces, ya digo que lo podéis hacer de esas dos maneras. Yo prefiero dar las definiciones en un principio para no interferir tanto en la explicación después, pero si vosotros preferís ir hablando de la costa atlántica y a medida que habláis de ella, dar las definiciones de lo que vais comentando, perfecto, ¿vale? Bueno, la pregunta A2 dice, defina con precisión cinco de los ocho conceptos siguientes y nos dan Dana, Caudal, Ecuador, Alcorno Cal, Temperatura, Conífera, Escorrentía y Plano. Cualquier definición de ese tipo, ya digo, la podemos encontrar en un libro de geografía de España de segundo de bacherato, en un manual de geografía o en un diccionario geográfico. Son definiciones que habéis visto a lo largo de los temas y, bueno, a mí me gusta siempre responderlas mínimo con dos líneas, ¿vale? Porque lo suyo es definirlas, pues eso, un poquito para que el examinador vea que manejamos esos conceptos, que no se quede solamente en una línea y sin más. ¿De acuerdo? Pero vamos, son definiciones, las leis tranquilamente, pero que aparecen en cualquier temario. La pregunta 3, a la vista del plano adjunto correspondiente a San Sebastián Donostia, provincia de Guipúzcoa, comente los elementos del medio físico que se muestra en el mismo, cuadrados 1, 2 y 3, así como los correspondientes al medio humano y morfologías urbanas cuadrados 4, 5 y 6. Bueno, este tipo de plano que nos han dado aquí, que ya digo que, por un lado, elementos del medio físico y por otros elementos del medio humano, quizá tengamos alguna duda en decir, bueno, ¿cómo hablo del medio físico? En este caso no se trata, o yo interpreto que no se trata de que, si nos dan, por ejemplo, en el número 1, el Monte Urgul, yo no hable de si son rocas paleozoicas o son rocas mesozoicas, no se trata de eso. Yo creo que donde han querido ir esta vez es que hablemos de cómo esos elementos del medio físico pueden influir a la hora de la morfología urbana, del emplazamiento, de la situación de una ciudad. Y es lo que yo he resaltado aquí. Cuando hablamos del número 1, el Monte Urgul, pues yo hablo de que es un enclave, pues te ve a su altura un enclave estratégico donde se sitúan esas primeras murallas defensivas. Cuando yo hablo aquí de la playa Ondarreta y de la playa de la Concha, pues digo que es una bahía que enmarca el paisaje urbano y actuaría también como factor estratégico para la ubicación de una ciudad ante la función comercial y defensiva que se obtiene. ¿Veis? Voy hablando un poco de cómo afecta eso a una ciudad. Para luego, hago lo mismo con el río, el número 3, para luego en el medio humano, pues ya hablo de lo que me están mostrando aquí. No se trata de que nosotros no sepamos los mapas de todas las ciudades de España, sino cómo sabemos aplicar el conocimiento que estudiamos en la Asenatura de Geografía a cualquier tipo de ciudad española. Entonces, aquí, el 4, pues está claro que si aquí es la ciudad primigenia, o sea, aquí estaban las murallas defensivas, aquí está la ciudad primigenia, en el número 4. Así que yo hablo de que estaba la ciudad vieja, es decir, el casco antiguo, y digo un par de características propias de cualquier casco antiguo, como donde se sitúan algunos de los edificios históricos, planes regular, de calles estrechas, función principal actual es la terciaria. El 5, el puerto, cualquier tipo de puerto me sirve, espacio importante sobre el que se asenta la ciudad en sus inicios, tenía función comercial y actualmente la de puerto deportivo para el sector turístico. Y el número 6, debido a su plano, lo vemos claramente, es un ensanche. Pues hablamos del área creada en torno al siglo XIX, como espacio para la burguesía, trazado de calle regular, plan ortogonal, calles anchas, actividades ligadas al sector servicios, es decir, lo que podemos aplicar a cualquier ciudad. ¿De acuerdo? Bueno. Después de esto nos vamos a la pregunta 4, en la que nos dicen, a la vista del mapa adjunto, provincias con un PIB per cápita superior a 25.771 euros, en 2018, indique el nombre de las provincias numeradas y señale las posibles causas de esta distribución. La primera parte, se trata de una respuesta cerrada, en la que yo simplemente tengo que enumerar y dar el nombre de las provincias. ¿De acuerdo? Y luego ya me dicen que señales las posibles causas de la distribución de las provincias con un PIB per cápita superior. Nosotros tenemos que pensar aquí, ¿qué actividades económicas dan un PIB tan alto en España? O sea, son las que más aportan al PIB. La industria y el sector servicios. Pues entonces, en esas dos actividades, de la agricultura me olvido porque es muy, muy bajito, ¿vale? No llega ni un 10% del PIB actual. Vale, pues entonces, ya tengo esos dos. Y además, ¿coincide con lo que me han señalado alguien y que son las provincias? Sí, porque yo sé que tengo industria, de hecho, históricamente hablando, en el País Vasco, en Cataluña y actualmente en la zona del eje del Ebro, que es La Rioja, Navarra, Zaragoza, ya incluso podemos decir que Tarragona, ¿vale? Y luego ya podemos hablar del turismo asociado a Madrid, aunque también es una industria tercerizada, las Baleares, zonas de la Comunidad Valenciana. Y tenemos aquí algunas en duda, que son Valladolid, Palencia, Soria, que bueno, es lo que yo ahora os voy a señalar que he explicado aquí. Por ejemplo, hay ciertas provincias como Valladolid, Burgos, Palencia, Soria, que sin estar íntegramente en ninguno de los dos grupos anteriores, su elevado PIB se debe a la cercanía de Madrid, la que aprovechan su centralidad para el sector servicios y, a su vez, su proximidad al eje del Ebro, ya que son provincias donde podemos encontrar industrias, como el caso de Valladolid, y eso lo habéis tenido que estudiar en el apartado de Industria, uno de los centros de industria automovilística inducida. Aún así, ya digo que, de todo lo que he explicado antes, lo pongo, que la economía española es la propia de un país desarrollado y, por eso, el sector servicios, seguido de la industria, son los dos sectores que contribuyen más al PIB. Que esto nos sirve para ver un poco los desequilibrios económicos y, luego, hablo de que, entre las primeras y las que más aportan al PIB, las que se muestran en el mapa se situan las que tienen o bien dotaciones industriales o de parques tecnológicos o bien las que no tienen industria, pero sí han desarrollado actividad turística. Y explico que en el País Vasco, Cataluña y el eje del Ebro tiene una industria importante en España, bien porque, históricamente, ya estaba basada ahí por los factores de localización adecuados, o promovida o inducida como la del eje del Ebro. Mientras que en la provincia de Madrid, Barcelona, Baleares, el PIB se debe, fundamentalmente, a una tercerización de su economía e incluso de su industria, sobre todo en Madrid y Barcelona, y, luego, el sector turístico, que, por supuesto, es el turismo de sol y playa en las Baleares y de negocios y cultural, como en el caso de Madrid y Barcelona. ¿De acuerdo? Bueno, pues un poco eso es lo que he puesto yo aquí. Vamos, entonces, a la que sería la opción B, que es la B1, otro tema, la España de dominio de clima oceánico. Hice desarrollo de manera sintética, es decir, resumida, otra vez, el tema propuesto tendiendo a los siguientes apartados, localización y extensión, y los principales elementos climáticos que lo definen. Simplemente es explicar el clima oceánico en España, donde se da, localizado en la cornisa Cantabérica y Galicia, digo, en los aspectos generales, precipitaciones y temperaturas, y, luego, ya, eso sí, tengo que hablar de la diferencia entre un clima oceánico de interior y un clima oceánico de costero, ¿vale?, o marítimo. Pues, entonces, lo explico aquí, ¿vale? En la costa aparece el llamado clima oceánico litoral, el clima oceánico interior, y doy, por supuesto, precipitaciones, temperaturas y amplitud térmica. ¿Vale? Es un tema bastante cortito esta vez. En la pregunta B2, define con precisión cinco de los ocho conceptos siguientes, en este caso nos dan esperanza de vida en nacer, isolinia, meridiano, gentrificación, tasa de dependencia, círculo polar, población activa y chabolismo. Lo mismo que antes, en cualquier tipo de libre de geografía, manual o diccionario, ahí las tenemos, y aún así las vamos a... vamos, seguramente la habéis estudiado a lo largo de todo el curso en geografía de España. Y luego la B3, es comenta en la fotografía adjunta, aquí tenemos el paisaje, atendiendo si procediese al siguiente. Dentro de lo que se pueda seguimos el orden, si no, no pasa nada, pero siempre tienen que aparecer estos elementos del medio físico, medio humano, la relación entre ellos y el tipo de paisaje geográfico que muestra la fotografía. Y nos dan el polo de Puyarruego en Huesca. Entonces, yo hablo de el medio físico, pues al fondo se ven las elevaciones montañosas, bastante recortadas, de rocas terciarias levantadas en la orogenia alpina, pertenecientes a la zona sur del Pirineo Axial, porque estamos en Huesca, así que esto es zona pirenaica. Y luego los materiales blandos que tenemos en el valle. La vegetación, no lo puedo ver mucho más, así que bueno, yo tengo todas algunas cosas que intuir. No se trata de inventármelo, se trata de intuirlo, que es a fin de cuentas lo que busca el examinador. Que nosotros, con estas características, intuyamos que puede haber de vegetación en el norte peninsular, en el Pirineo. Eso, incluso atendiendo a cosas del libro, de cualquier libro de segundo de bachelato, lo podemos encontrar. Así que, yo lo de que tenemos coníferas al fondo, intuyo que son eso, porque aquí hay especies caucifólias que han perdido la hoja, así que si esto no ha perdido la hoja, es porque tiene que ser otoño-invierno y es una especie perenifolia. Así que tiene que haber coníferas al fondo, con vegetación caucifolia, porque sí que es cierto que en el valle hay vegetación caucifolia, y algunos prados por el valle, ya que habría un clima de montaña con altas precipitaciones y temperaturas bajas, crean posible el crecimiento de ese tipo de bosques y prados que tenemos aquí. Yo, por experiencia ya sé, porque he estado en este lugar, que hay un río cercano y mucha de esta vegetación es vegetación de ribera, pero eso a lo mejor, si yo no he estado nunca ahí, no lo sé. Bueno, pues no lo puedo decir, no puedo decir que hay un río si no lo veo, tampoco se trata de inventármelo. Entonces, yo no lo he mencionado, aunque sé que hay un río cercano, pero yo no lo menciono, porque no lo he visto. En cuanto al medio humano, se observa un poblamiento rural en el valle, de casas bajas, está lejos, pero intuyo que es eso, probablemente algunas realizadas con materiales de la zona. Digo probablemente, porque atiendo que lo que he visto en el tema es que, de todo el sector primario, es que las casas se hacían con materiales de la zona, como la piedra en este caso, de tipo concentrado y apiñado, sobre un centro que podría ser una iglesia, porque yo creo que lo que hay en el fondo es una iglesia y además en este tipo de paisajes pues suele haber, si no, algún disperso intercalar o un concentrado laxo. Esta población se dedica a las actividades del sector primario, esto sí que lo veo, como la ganadería o la explotación forestal. Hombre, no veo la explotación forestal, pero igualmente puedo intuirla, que tiene que haber ahí, es el norte peninsular con un montón de vegetación, de bosques, pues tiene que haber. De la primera, es decir, de la ganadería, se aprecia un terreno dedicado a la ganadería semiestabulada con reses de ganado y un estable al fondo, que es esto de aquí. También puede haber dedicación al sector terciario, ya que en el pueblo se puede ofertar hospedaje rural debido al atractivo del paisaje natural. Hombre, en el Pirineo sabemos que hay turismo de qué, turismo rural, turismo de montaña, pues quizá haya un tipo de hospedaje rural. No se observan principales vías de comunicación, pero se aprecian carreteras, esta de aquí, locales que llegan a la población. Siempre me gusta dar las vías de comunicación, así que hay que hablar de poblamiento, a qué se dedica la población y las vías de comunicación. Y luego, el paisaje posee un grado de intervención humana bajo, solo el poblamiento y el espacio dedicado a la ganadería ha alterado este paisaje de montaña, pero ante la cercanía de parques naturales y nacionales, yo sé que está cerca del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, si no lo sé, pues por eso he puesto parques naturales, por si acaso, porque alguno tiene que ver y más estando en el Pirineo, ahí tema cuatro, que es el de naturaleza a hombre, las relaciones entre ambos, seguramente en cualquier libro de geografía de España lo podéis ver. El aprovechamiento económico se ha gestionado de una manera sostenible y cuidando el entorno. Y aquí ya digo el tipo de paisaje, es un paisaje rural insertado en un entorno natural en el que podemos distinguir dos unidades de paisaje, el poblamiento y el valle a los pies de las montañas, que pertenecería a un paisaje del norte peninsular ubicado en el Pirineo Oscense, es decir, en el Pirineo de Huesca. ¿De acuerdo? Bueno, ya llegamos a la última, B4, a la vista del mapa adjunto, la España Silicia describa brevemente sus características generales, identifica las unidades del relieve sombreadas, indica el nombre de las provincias numeradas, de nuevo, un apartado de esta pregunta es una respuesta cerrada, provincias numeradas y luego lo que son lo que es la España Silicia. Aquí puedo hablar únicamente de dónde se encuentra, que son identificar las unidades generales y las características generales, es decir, unidades del relieve y características generales, perdón, pues, ¿qué características generales tiene? Pues es esta formada por rocas antiguas y duras, del área primaria, siendo destacable entre todas el granito, que puede generar distintas formas de relieve dependiendo de la alteración química y mecánica, y luego, pues me dice, identifique las unidades del relieve sombreadas, pues yo las he mostrado aquí mismo, macizo galeico-leonés, zonas occidentales de la cordera cantábrica, sistema central, montes de Toledo y Sierra Morena, junto con algunas áreas donde hay restos de macizos antiguos, la zona axial de los Pirineos, aquí un poquito, y luego también tenemos sectores del sistema ibérico, nada, muy poco, pero bueno, está sombreado, así que lo he puesto, de la cordera costero-catalana, esto todavía es menos, pero bueno, ahí está, y de la cordera penibética, que lo tenemos aquí. Entonces, todo lo que he escrito aquí, entre medias, es un poco una extensión de las características de la España silicia, ¿vale?, que es las diferencias que puede haber por alteración química y mecánica y los tipos de relieve asociados a esto. Es decir, si tenemos arenas pardo-amarillentas, torres, lapiaces, o en este caso lapiaces no habría, pero sí habría de aclasas, galayos, en fin, berrocales, todo lo que se puede encontrar en la España silicia. ¿Es necesario? Bueno, si lo habéis puesto, está bien, si no lo habéis puesto, no sé hasta qué punto van a querer que haya una extensión tan grande en este tipo de respuestas. Eso es una decisión del examinador de la IBAU, ¿de acuerdo? Yo lo he puesto porque prefiero extenderme un poco más, además no es algo que esté contando extraño, sino que está todo relacionado con la España silicia, pero no sé si es absolutamente necesario o me van a quitar puntuación si no lo pongo. Yo creo que no pasaría nada o no hace falta que a lo mejor lo comentéis tanto, podéis comentar algunos ejemplos, ah, pues podemos encontrar en Aspardo-amarillentas y podemos encontrar galayos y berrocales y ya está, a lo mejor con eso también nos serviría, ¿vale? Así que eso, bueno, lo dejo un poco a la opción del examinador. Pues nada, Vivers, con esto he terminado la resolución del examen de Geografía de España de la IBAU de junio de 2022, espero que os haya sido útil y nada, nos vemos en los próximos vídeos de Luis Vivers. Un saludo, Vivers. ¡Chao!